¿Qué tal gente? ¿Qué tal gente? Estamos checando toda la información que nos está llegando el día de hoy a través de la base de datos hoy nos llegan 76 predicciones, hay de todo un poco tenemos partidos de Argentina tenemos partidos de Colombia, Costa Rica República Checa, Ecuador El Salvador, de la Premier League en Inglaterra tenemos Fulham frente a Manchester City, lo está cargando que lo gana el visitante 1.340 tenemos el Everton frente al Bonnet lo está cargando que lo gana el local 1.881 partidos de la segunda división de Francia, partido de la Bundesliga, tenemos el Borussia Dortmund frente a Jerta de Belén, lo gana que lo gana el local 1.474 partidos de la Serie C de Italia, partidos de la Serie A tenemos Genoa frente a Udinese, local con la doble oportunidad, local empate interesante porque Udinese llega favorito para ganar este partido Benevento frente a la Fiorentina, lo cargando que lo gana el visitante 2.223 tenemos partidos de la Liga MX, tenemos Tijuana frente a Santa Laguna, doble oportunidad local empate, Cruz Azul frente a Monterrey eso se está moviendo mucho, local o visitante, tenemos Tigres frente a la Serie A, lo cargando que lo gana el local 1.480 tenemos partidos de la primera división de Holanda tenemos el Gronio frente al Emen, lo cargando que lo gana el local 1.887 Esparta frente al Wild Week, lo cargando que lo gana el local 1.990 AZ Alme frente al 20, lo cargando que lo gana el local 1.453 A Odenha frente a Heracles, lo cargando que lo gana el visitante 1.640 por el visitante de dos partidos de Paraguay Perú, Polonia, Portugal en la primera división tenemos Santa Clara frente a Porto Aminense, doble oportunidad de empato visitante, donde la frente al Sporting lo cargando que lo gana el visitante, que lo gana el Benfica Sobre Guavista, partidos de la primera división de España Osasuna frente a Valladolid, lo cargando que lo gana el local 2.223, se paga muy bien ese mobio Getafe frente al Atlético de Madrid Lo cargando que lo gana el visitante y también se paga bien 1.886 partidos de la segunda división de España partidos de Suiza, Uruguay y Gales Vale chicos, ahí está toda la información que me está llegando espero que sea buena información para ayudar y cuídense mucho, pásenlo bastante bien y en la descripción estoy dejando este pdf para que medio mundo lo pueda estar descargando cuídense, hasta luego